Más aquí en Hola El Salvador, hoy estamos junto a la doctora Paula Burítica, hoy vamos a hablar acerca de un tratamiento para la impotencia. Doctora, bienvenida, qué guapa ha venido. Muchísimas gracias, estamos haciendo alusión y celebrando todavía el mes del amor y la amistad y el día del cariño que fue ayer, por supuesto. Sí, como leí por ahí que decían, celebramos todos los días la amistad y el amor. Exacto, así es. Todos los días. Así es. Bueno, doctora, yo veo que tenemos diferentes ingredientes, hablemos de lo que vamos a hacer y para qué va enfocado. Ingredientes muy especiales, pensando específicamente en este mes que es tan especial tanto para los hombres como para las mujeres. Tenemos una receta muy importante, especialmente para los problemas de líbido, problemas de impotencia, problemas de disfunción, eréctil. Vamos a hablar de este tema especial porque a veces es un tema tabú. Sí, definitivamente. Sí, y muchas personas pues definitivamente no hablan o tratan de evitar un poquito el tema porque a veces les da pena y un poquito de temor, falta de confianza y falta de información. Y muchísimas veces los problemas de impotencia vienen a suceder o es una consecuencia de una enfermedad preexistente que está mal cuidada. ¿Cuál podrían ser esas enfermedades ya preexistentes? Sí, por ejemplo, el problema de la diabetes. Cuando existen los problemas de azúcar en sangre elevados o que el caballero no se cuide mucho el azúcar en sangre porque aparentemente se siente bien, entonces viene a aparecer el problema de la impotencia o a perder un poquito de actividad. Con respecto a esto, es muy importante que tengamos en cuenta que la diabetes no presenta síntomas al inicio, pero definitivamente sí trae consecuencias muy importantes. Otra de las enfermedades es la presión alta. Cuando los caballeros tienen los niveles de presión arterial elevada, entonces los problemas de impotencia vienen a aparecer, especialmente en los hombres mayores. Y también los problemas de la próstata. Fíjate que hay muchos caballeros que buscan algún medicamento para la impotencia y tratan este problema pero no ven ningún resultado y ninguna mejoría. ¿Y por qué es? Porque tienen la próstata inflamada. Entonces, mientras no haya un tratamiento para la próstata y la próstata siga inflamada, el problema de la impotencia va a seguir estando y por supuesto que no va a haber la mejoría. O sea, doctora, que tienen que darle ese diagnóstico a la persona para tratarlo y así luego, posteriormente, tratar el otro problema. Y que definitivamente pueda haber una mejoría y una mejoría garantizada. Eso es lo que hacemos en Naturalma. Y es que a través del examen Bioscanner 3D, como es una consulta integral, vamos a saber de qué depende el problema de la impotencia, cómo tratarla de raíz, qué dosis debe tomar del medicamento para que pueda haber la mejoría garantizada con respecto a esos problemas. ¿Hay otra enfermedad que esté relacionada, que sea preexistente también para este tipo de problemas? Claro, los problemas de insuficiencia renal, el hígado graso, el triglicéridos, colesterol elevados. Hay algo muy especial, no es una enfermedad, pero el sedentarismo, el no practicar ningún deporte, el tener de pronto una vida sedentaria, mala alimentación, todo esto va a incurrir en que el caballero pueda tener problemas de impotencia. En el caso de las mujeres es muy diferente porque a nosotras nos afectan las hormonas. Entonces, al momento de que las hormonas están loquitas o están desordenadas, pues empieza a aparecer lo que es la falta del líbido. Entonces, ahí perdemos un poquito de apetito, no tenemos de pronto ningún tipo de sensación, pero eso se puede corregir con la receta que vamos a hacer ahora, que es muy importante, y también corrigiendo los problemas del descontrol hormonal que causan ovarios poliquísticos, infertilidad, problemas en la matriz y también el problema del líbido. Ok, doctora, y antes de pasar a la receta, ¿será de qué en la mujer está relacionado también con eso de las hormonas? Por ejemplo, cuando estamos en la etapa del climaterio, que empezamos a sentir todos esos síntomas antes de llegar a la menopausia. Claro que sí, hay muchas mujeres pacientes después de los 35 años, son las pacientes que más nos visitan. También es un tema tabú porque les da pena de pronto hablarnos un poquito de eso, no estamos acostumbradas, pero también vienen con esos problemas de que no hay ninguna sensación o de pronto pérdida de apetito, no hay muchos deseos, y eso viene a aparecer poquito antes del climaterio o el proceso de la menopausia. Durante la menopausia, por supuesto que existe y es un síntoma clarísimo que la mujer pierda el apetito o el líbido y también después de que pasa el proceso de la menopausia, viene a aparecer y eso es porque los estrógenos, la prolactina, las hormonas están completamente desordenadas y hay que corregir porque aparte de eso, el tener el descontrol hormonal nos causa el cáncer de seno, cáncer de cuello uterino, entonces seremos muchos más propensas para desarrollar estas enfermedades. Y a las personas que tienen 30, 40 años, porque eso es como una aparición, digamos, temprana. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? En las mujeres no hay una edad específica para que el proceso de la menopausia llegue. Hay muchas mujeres que el periodo de la menopausia llega a los 40 años, otra que se van hasta los 50, 55, puede durar un mes, dos meses, como hay otras mujeres que en ese proceso se llevan hasta un año o año y medio. Entonces es muy diferente y todo depende de cómo hemos llevado nuestra vida, si hacemos ejercicio, si no tenemos una vida sedentaria, cómo nos alimentamos, si estamos bien vitaminadas, eso va a determinar ese proceso, lo llevemos bien o mal. En Naturalma tenemos tratamientos muy especiales para tratar este problema, este proceso, que es inevitable, pero tratarlo de la mejor manera. Hay mujeres que piensan que porque es la menopausia, pues deben de sufrir los calores, los dolores, todas esas incómodades y no es necesario. Muy bien, perfecto. Y hoy sí estamos listos para ver esta receta para este tratamiento. ¿Qué necesitamos? Bueno, vamos a necesitar algo muy especial. Como siempre, traigo cosas que tenemos en casa y que son muy fáciles de conseguir. Una de ellas es la sandía y esta va a ser nuestro protagonista, porque lo que va a hacer es que va a ayudar a los vasos sanguíneos. Es una fruta dilatadora de los vasos sanguíneos, entonces va a ayudar a la buena circulación de la sangre, en el caso de los caballeros y en el caso de las mujeres es que va a aumentar el líbido entre nosotras. La canela, una muy especial para las mujeres porque esta hacer un producto caliente nos va a ayudar a nosotras las mujeres, así que este es el protagonista, pero para nosotras. Para ellos, la sandía. Sí, la sandía. Muy bien. La miel, importantísima. Yo creo que la miel es la protagonista en casi todas nuestras recetas porque es muy importante. Y la miel solamente vamos a utilizar una cucharadita. ¿Por qué? Porque es apto para pacientes diabéticos. Esta receta que vamos a hacer lo puede tomar el paciente diabético, hipertenso, entonces por eso solo vamos a utilizar una cucharadita de miel. No abusemos entonces con la miel. Exacto, solamente una cucharadita. Vamos a utilizar el jugo de un limón en esta receta y vamos a utilizar la canela, pero hervida. La vamos a poner a hervir en un poquito de agua y esto lo vamos a dejar que se ponga un poquito tibio, o sea, no muy caliente. Listo. Luego la sandía, el limón, la cucharadita de miel la vamos a poner en la licuadora. Nos va a salir como un vaso, como tenemos aquí, y le vamos a añadir el agua de canela. Si tú lo tocas, está calientito. Ay, sí, está calientito. O sea, aquí ya le añadimos el agua de canela. Ya ahí está todo incluido. Ya está lista entonces nuestra bebida. Exacto, entonces esta es la cantidad que debemos de tomar. Lo debemos de tomar todas las noches, ¿verdad? Para caballeros, para los hombres. Exactamente. Hay muchas personas que dicen, bueno, la tomo al momento de estar preparado. No, es todos los días en la noche, lo vamos a tomar sin falta. Y este tratamiento lo vamos a hacer de 20 días a un mes, todos los días en la noche. Entonces ponemos en la licuadora la sandía, la miel y el limón, el jugo de un limón. Y luego vamos a añadir a ese licuado que nos salió, le vamos a añadir el agua de canela que ya está previamente cocida y lo vamos a tomar todas las noches por 20 días o un mes. Como que si fuera un tecito. Como que si fuera un tecito y esto nos va a ayudar muchísimo para lo que es la impotencia en el caso de los caballeros y también para el líbido en el caso de nosotras las mujeres. Así que también las mujeres podemos probar esta bebida. Claro, es para hombres y para mujeres. Para ambos entonces. Sí, ambos lo vamos a tomar. En el caso de las mujeres, la canela nos va a servir para limpiar nuestro sistema reproductor, para eliminar de manera natural los quistes, los fibromas que hayan. Entonces no solamente nos va a ayudar para el problema del líbido, sino también para todo nuestro sistema reproductor femenino. Y no importa que tengamos esta enfermedad de base, como ya lo mencionábamos, la diabetes, la hipertensión, también nos dijo otra enfermedad. Sí, la próstata en el caso de los caballeros, insuficiencia renal. Insuficiencia renal, sí. Entonces no importa, podemos tomarnos este tecito. Sí. Todas las noches, 20 días a un mes. De 20 días a un mes, importantísimo, porque hay muchas personas que quieren ver resultados al día siguiente. No, es un tratamiento natural que vamos a hacer en casa y que de manera prolongada, de 20 días a un mes, vamos a ver la mejoría. ¿Y qué pasa si de repente llega una noche cansado, no quería hacer el tecito? ¿Qué pasa? Al día siguiente lo podemos hacer sin problema. Sin problema, entonces no importa que una noche no me lo tome, porque se me olvidó, porque he cansado, salí tarde del trabajo, había mucho tráfico, entonces llegué, no lo hice. Entonces el siguiente día puedo retomar sin ningún problema. Exacto, hay que recordar que como se toma calientito, hay que aprovechar todos los nutrientes de los que estamos licuando, entonces debe ser en el momento. Tomarlo en el mismo momento que lo hagamos, entonces no sirve que de pronto lo dejemos en el refri y después lleguemos y no lo tomemos. No, es siempre hacerlo y tomarlo para que pueda tener todo el efecto. De por sí, esta no es como que sea una enfermedad, ¿verdad, doctora? Pero ¿cómo podemos hacer para evitar o para retrasarlo? Exacto, hablábamos de eso al inicio y es que precisamente no está diagnosticada como una enfermedad y mucho menos como un problema primario, sino que esto se vuelve un problema secundario o una consecuencia de las enfermedades mal cuidadas. Cuando tenemos obesidad, cuando tenemos problemas de triglicéridos, colesterol, la presión alta, la diabetes mal cuidada, pues entonces vienen a aparecer los problemas a nivel de la impotencia o de la disfunción. En el caso de las mujeres, en el líbido, con respecto al descontrol hormonal. Entonces hay muchas enfermedades que de no cuidarlas a tiempo, entonces se vienen a presentar estos problemas. En Naturalma hacemos esa consulta integral donde analizamos todo el cuerpo de pieza a cabeza. Entonces, si por ejemplo, en el caso del caballero de 50 años, tiene triglicéridos altos, colesterol y la próstata un poquito inflamada, por supuesto que se le dice, ojo, porque pronto puedes empezar a sufrir de impotencia si no te cuidas. Entonces, esa consulta es integral. También en los exámenes sale el resultado de la inflamación de la próstata, los niveles de testosterona, la circulación de la sangre, que es tan importante. Y ahí podemos hacer esa consulta integral para que el paciente pueda ver la mejoría de raíz. Y hay tratamientos en Naturalma que son muy especiales, como por ejemplo en la rechón, que es un tratamiento natural 100% efectivo para estos problemas de salud. Y las mujeres, doctora, cuando vamos a nuestra consulta integral, ¿qué nos pueden ver? ¿Los niveles de hormonas o cómo funciona? ¿Cómo está la prolactina, la progesterona, los estrógenos, los niveles hormonales? ¿Cómo está el coeficiente ovárico que nos indica si hay fibromas o quistes? Y por supuesto que vamos a ser atendidas por una de nuestras especialistas para que tengan toda la confianza de ir con nosotros. Vamos a determinar cómo se encuentra la fertilidad, cómo se encuentra la circulación de la sangre igual, el sistema cardiovascular, la diabetes, los órganos internos, todo es una consulta integral. Hay muchos pacientes que de pronto no llegan con este problema, pero en el examen sale cómo están esos niveles y le decimos si padece o no padece estos problemas. Buenísimo, doctora. Háganos la invitación entonces para chequearnos, hacerlo de una manera preventiva, porque si no tenemos nada, hay enfermedades que son silenciosas. Lo mencionábamos, entonces lo mejor es hacernos ese chequeo y asegurarnos que realmente estamos bien al 100%. Exacto, importantísimo que puedan llegar a la consulta personal en Naturalma, en San Salvador y en San Miguel, en esa consulta integral y en esta jornada de salud que estamos haciendo para ellos y para ellas en este mes de febrero, donde estamos atendiendo a todos los pacientes que deseen llegar a San Salvador. Les esperamos en la 75 Avenida Sur, número 210, Colonia Escalón, con fuentes de Beethoven, en Waze o Google Maps, escriben Naturalma y ahí les sale toda la información. Y en San Miguel, para todas las personas de Oriente, yo personalmente estoy atendiendo en San Miguel, les esperamos en calle Los Naranjos, Colonia Ciudad Jardín, casa número 31, una cuadra arriba de Domino's Pizza de la Roosevelt. Hay muchos caballeros que quedan con dudas, que quieren apartar el espacio, que les da un poquito de pena. Se pueden comunicar y por supuesto que vamos a estar respondiendo sus inquietudes al 78067144 o también al 76010696 en Naturalma, San Miguel, para que puedan apartar el espacio. Perfecto, ahí está la invitación. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por traernos estas recetas, yo sé que muchos ya notaron los ingredientes y quienes estén padeciendo este problema, llamémoslo así, ¿verdad? Ya pueden realizar esta bebida, este tecito de 20 a un mes, ¿verdad? Para que funcione. Mil gracias. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y nuevamente feliz día del amor y la amistad. Con esto hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias.